A ver, qué bueno que no tenemos acceso a la calle si no lo hubiéramos despedido. Sí tienes razón. Aquí, recordando viejos tiempos con mi hermano de los Scouts. Pues venimos ahora a la playa de la... Higuera. Higuera. Entonces vas a tomar el camión en el Walmart que está en Puerto Vallarta. Te va a cobrar 45 varos la avenida. Un taxi te cobra 600 pesos. Varos, para mis amigos extranjeros, es peso. Entonces, 45 pesos son aproximadamente 2 dólares con 50 centavos. Los que me ven en extranjero. Vean el camino que vamos a recorrer para llegar a una playa. Pues no tan visitada. La higuera está en Punta de Mita, Nayarit. Ya no es Jalisco. Entonces, te quiero compartir este pequeño recorrido porque la neta está chucky. Miren, un buen amigo con su super dog. Bueno. Nos dio un raite. Ya no se ve todo. Se va a tirar el camino. Este aquí es el que se va a tirar. Este aquí es el que vas a tener que aventar caminando. Estos son aproximadamente unos 10 o 12 años, según el paso que le indicas. Entonces, este video hace vallan a playa de higuera. Una playa diferente cuando vengas aquí. A el área se le conoce como bahía de banderas. Aquí el amigo Gringo. Se compadece con nosotros. Ahora le suban. Se va. Entonces, estas son las peripecias de cuando a alguien le gusta comer bien y le gusta viajar bien. Seguimos recortando para que veas al paraíso que te voy a compartir a los niños. Te voy compartiendo un poco del camino. Mira, está rodeado de mucha bugambilia. Cuando salgas en el camión de Walmart para La Higuera o Punta Mita, que es hacia Nayarit, te vas a tardar aproximadamente entre una hora y una hora veinte minutos. Una hora y media. Entonces, ponte listo porque el chofer del camión no nos avisó dónde nos teníamos que bajar. Entonces, tuvimos que hacer este recorrido. Ahorita vamos a investigar cómo le hacemos para que trates de llegar aquí. Es una playa muy poco morotida. Mucha gente como tu servilleta. Pues busca. Busca que no haya tanta algarabía. Entonces, mira. Estoy. Se llama Litibú. De hecho, hay un hotel que se llama Litibú. Aquí está mi plan. Entonces, te quiero compartir esto, amigo. Amiga Cooper Max. Que te sigues. Porque, la verdad. La verdad. Los fanáticos de buen comer y de buen viajante. Está aquí. Cooper Max. ¿Cómo lo ves aquí, mi fer? Sí. Sí. Gracias. Está chingón. Perdón. Está chilo. Y aquí, miren. Ya llegamos. Y, miren. Llegamos a un paraíso de un México desconocido. De hecho, hay una revista que la quiero felicitar. Aquí hay un Lodge for Sale, que es un lote para venta. Miren. Al pie del mar. No, no, no. Está. Son 2,183 metros. Ahí lo vuelvo a enfocar. Por si quieres entrar a la página. Ahí está su página. Pero te decía, hay una página que es una revista que se llama México desconocido. Entonces, imagínense. Hola. Entonces, imagínense ahorita aquí llegar a esta playa. Es una muy rica sensación. ¿Por qué? Porque no es tan conocida. Y mira. Esta es la famosa Bahía de Banderas. Entonces, ahorita nos vamos a atender. A Teicocos. Pensamos que había un poco de palapas porque nos dijeron, pero no. ¿Qué creen? Dijo mi mamá. Es que entreguen. Pero aquí estamos, amigos como fans. Llegamos a la playa. Las Higueras. No, súper. Aquí te voy a decir. Está muy parecido a otra playa que se llama. A Bucerías. Entonces, vean nada más la magnitud y la belleza de los amadres naturales. Pues miren, esta es la última parte de la playa. Aquí el mar está más tranquilo. Vamos a ir rumbo para allá. Aquí es Punta de Mita, ya. Es Punta de Mita. Entonces, este video está muy chido. Va a estar muy padre. Entonces, mira. Te comparto. Te recomiendo mucho que vengas a esta playa si vienes en carro o vienes en el camión. Está muy padre para descansar. Miren, amigos como fans, caminamos más o menos unos 800 metros, un kilómetro. Allá se ve, 800 metros vamos a ponerle. Nos dijeron que había palapas, que había un poquito de acceso, pero ¿qué creen? Pues aquí toda la playa, todo lo que es este bar, que si llegas es como un oasis, yo creo que está ideal para que te vengas con alguien, ver el atardecer aquí. Podría ser maravilloso aquí, en estos taburetes, en estos cojines, me imagino que se pone acá, cachondón, romántico. Y entonces vas a llegar a este bar, si tú llegas a utilizar una palapa de estas, son 800 pesos por persona el consumo. El bar se llama Lidibú, Lidibú Grill. Entonces, la neta, aquí está muy bonito, pero yo quiero seguir explorando. El ambiente es cozy, como dicen los gringos, es acogedor. Y pues mira, mira la vista que tienes aquí, va a ser un recorrido virtual. Entonces, aquí el único requisito es que para estar aquí tienes que traer playera. No puedes entrar semidesnudo, o sea, con el torso desnudo no puedes entrar. Entonces, miren los jardines, está muy nice, como para que vengas en familia, para que vengas con alguien que tú quieras, con una morra. Sería genial aquí, ¿verdad? O sea, eres morra, con tu morro. Aquí está chido, ¿no? Y si tú tienes otra preferencia, pues con que vengas en tu pareja, total. Aquí se respira un ambiente de una vibración muy alta. Lo puedes percibir, yo ya metí aquí la arena. Estas han sido siempre mis playas favoritas. Hay una que se llama Bucerías, pero esta está prácticamente virgen. No nos encontramos a más de 10 personas. 20 personas en la playa no hay. Entonces, la quietud del mar te va a enamorar. Entonces, muchas gracias por seguirme. Por que el material se ha compartido. Seguimos creciendo. Esperemos que ya YouTube nos considere. Porque ya hay comerciales en mis videos, eso me gusta. Pero es gracias a ti. A ti que nos sigues, que nos das la manita arriba. Pero sobre todo a ti que nos compartes de donde nos veas. Un saludo a mis amigos de aquí, de Vallarta y de aquí de Nayarit. La gente es muy amable. Entonces, un saludo muy africoso. A nuestro amigo taxista, que también nos llevó ayer. Saludos, amigos.